Es una obra que se interviene en 4,2 kilómetros, donde el plazo contractual son dos años y medio. O sea, esta obra tendría que haber terminado contractualmente en agosto de este año. Si ustedes quieren ver el avance desde el punto de vista del soterramiento, solo llevamos alrededor de un 10% del total de estos 4,2 kilómetros a nivel de soterrar. Entonces falta en estos dos meses retirar y soterrar, o sea, soterrar y retirar después el cableado asistente. Es decir, que falta un 90% para terminar el cableado subterráneo de las obras y que nos trae a colación esta escenita que protagonizaron estos trabajadores el lunes 7 de julio pasado cuando armaron una fiestecita y que son parte de una de las empresas que realiza el trabajo de soterrar los cables. Pero más allá de esta acción, que en su minuto indignó a los vecinos y apoderados del sector de la avenida Pedro Aguirre Cerda, desde el Servio explican que son 5 las empresas las que tienen que realizar los nuevos tendidos subterráneos. En este caso son 5 empresas de telecomunicaciones más la empresa eléctrica que están ocupando parte de la vía con sus postes y sus cables. Este proyecto considera, o consideró, el soterramiento de las vías, de todas estas líneas aéreas para evitar la contaminación visual, cierto, es un tema de modernidad y eso implica un trabajo que tiene que ver con, primero, la empresa nuestra, Icafal, con la cual contratamos las obras, desarrollar todas las obras civiles y después cada empresa, cada empresa con sus propios medios, su propio equipo, hace el traslado de las redes. Pero para los vecinos y apoderados de la avenida la historia es diametralmente distinta. ¿Sí? ¿Estaba complicado? Sí, complicado para los niños que salen del colegio, que sí, doble fila, aquí no hay pasada, aquí no pasa con las guaguas, ¿no? Sí, lo que pasa es que hace poquito nomás vimos un caso de que venían cruzando unos niñitos y casi lo atropella un beco, porque vienen a mucha velocidad y como es poco el trayecto que hay ahí para que pase, no tienen paciencia para esperar algo. Es complicado porque resulta que nosotros igual a veces venimos con mi esposo y es un taco terrible, a veces igual pasan a llevar a los espejos. Sí, al menos al principio de año y en estos días que ya está terminando el año. Ya. Es ahora de la una, las dos, las seis de la tarde cuando los niños salen. Y aparte que estacionan a ambos lados de la avenida, eso es lo otro. Para Doña Deysi, vecina con más de 20 años en el sector, los problemas no han sido menores. Hemos esperado harto que abran las calles, hay harto vehículo que está parado, no dejan. Aquí hay dos colegios, que es el Norcoli y el otro del Harvard Christian, pero igual hay muchos vehículos. Usted ve que hay cualquier cantidad de vehículos parados en las orillas de las calles, siempre hay choque, los niños, hay cosas de niños acá del colegio, los niños tratan de pasar, hay media frenada de repente. ¿Por qué? Porque la culpa no la tiene muchas veces el peatón, sino que de repente es porque hay mucha colisión, muchos vehículos. Pero sin dudas, este letrero instalado por la empresa Icafali, que pide paciencia frente a las obras, ha traído más de alguna crítica. Pero hoy día, hoy día, ese letrero es un letrero que está de hace más de cinco o seis meses, no es un letrero que se puso hoy día, no es un letrero que tiene la intención de burlarse de la comunidad, por el contrario. Es un letrero como ustedes ven aquí o en otro tipo de obra que dice, no sé, la humanidad trae sacrificio, la humanidad tiene un costo. Es una burla, es una burla porque estamos esperando hace como dos años que esto se repare. Imagínense en qué situación está acá. Yo creo que los vecinos acá del sector, nosotros que trabajamos, tenemos este problema, los accidentes. Muchos accidentes. Muchos accidentes, muchos accidentes. El peatón no había por dónde cruzar, no hay visibilidad por ningún lado. Con los atrasos que presenta la construcción, los vecinos y apoderados tendrán que armarse de paciencia y esperar que desde el Serviu tengan alguna certeza de los plazos de entrega de estas obras. Por cuanto reconocen, no están en condiciones de asegurar fechas de entrega, producto que depende de las empresas que realizan el soterramiento de los cables, las que trabajan con sus propios cronogramas.